Sabías que a nivel mundial Monsanto controla el 90% de las semillas transgénicas, semillas de maíz, de soya, de algodón, es increíble el porcentaje que tiene esta compañía, también es importante resaltar que son los encargados de haber fabricado el gas mostaza durante la segunda guerra mundial, hay un documental ese que lleva por título precisamente el mundo según Monsanto, los invito a que lo vean, a que lo busquen en YouTube, está bien interesante como relata todo este desarrollo, todos estos juicios también litigiosos que se han dado con motivo de las semillas patentadas, la imagen que vieron de Percy contra Goliat es una película que salió recientemente en Netflix que habla también de los transgénicos, una historia basada en hechos reales de cómo litigó un campesino contra las grandes corporaciones, aquí en México actualmente está prohibida la prohibición, la importación, nada más está autorizado para el forraje lo que es animal, vamos a ver más adelante en qué termina este tema.